Cassandra Sánchez sorprende al rechazar la idea de tener otro hijo con Davis Orozco, priorizando su carrera sobre la maternidad. La firmeza de su decisión desencadena una tormenta mediática cuando enfrenta acusaciones de descuidar a su hijo para dedicarse al trabajo. En una confrontación explosiva en redes sociales, la empresaria no solo se defiende de críticas que cuestionan su papel de madre, sino que también arremete enérgicamente para proteger la paternidad de Davis. La polémica sube de tono cuando usuarios los cuestionan sobre por qué ambos optan por trabajar en lugar de cuidar a su hijo. ¿Hasta dónde llegará esta controversia familiar? ¿Se revelarán más secretos detrás de esta historia aparentemente perfecta? Descubre con nosotros todos los detalles en el siguiente video. ¿Te lo vas a perder? Comencemos. Casandra Sánchez de La Madrid, conocida empresaria del mundo de la moda, ha sorprendido a sus seguidores al iniciar su carrera como docente en un prestigioso colegio de Lima en este inicio del 2024. La noticia fue compartida a través de sus plataformas sociales, donde usualmente comparte detalles tanto de su vida personal como profesional. La hija de Jessica Newton, tras regresar a su alma mater, se ha sumergido en la enseñanza, asumiendo la responsabilidad de liderar un salón de clases. Su entusiasmo por este nuevo capítulo en su vida se refleja claramente en las historias que comparte en Instagram mostrando videos llenos de emoción. Asimismo, ha proporcionado detalles específicos sobre el curso que enseña, que es el curso de inglés. Además, se ha revelado que estará a cargo de talleres en el Colegio Franklin Delano Roosevelt, situado en el distrito de La Molina. Pero la historia no termina aquí. La empresaria Cassandra Sánchez, recién casada con Davis Orozco, se vio envuelta en rumores de un supuesto embarazo tras su boda. Magali Medina fue la responsable de iniciar los rumores durante sus comentarios sobre la boda de la pareja. La conocida hurraca no titubeó al cuestionar si Sánchez estaba esperando otro bebé. Ante las especulaciones, Cassandra salió al frente y aclaró a través de sus redes sociales que no tiene la intención de cumplir expectativas. Después de varias semanas sin hacer comentarios, respondió directamente a sus seguidores. ¿Estás nuevamente esperando un bebé? Fue la pregunta de un usuario en Instagram. Tras ello, Cassandra aclaró la situación con una respuesta concisa y clara, simplemente diciendo no ante la pregunta del seguidor. Cuando le preguntaron sobre las críticas familiares, Cassandra Sánchez de La Madrid optó por centrarse en aspectos positivos de la vida y evitar juicios hacia los demás. ¿Casi qué opinas de las familias que se critican a sus espaldas? Le preguntó otro usuario de Instagram. La esposa de Davis Orozco respondió, En general, opino que, cuando las personas están enfocadas y disfrutando de su realidad, no tienen tiempo de pensar o criticar a los demás. Recomendó utilizar la energía destinada a la crítica en contribuciones constructivas. Estas declaraciones también fueron una respuesta sutil a Magali Medina, quien ha estado comentando sobre ella durante meses. Creo que se puede emplear la misma energía para algo positivo. Sería mejor, concluyó diciendo la empresaria. Pero la vida de los recién casados sigue siendo objeto de críticas y especulaciones. Davis Orozco, en una entrevista con América Espectáculos, también desmintió rotundamente el supuesto embarazo de su esposa y prometió ser el primero en compartir la noticia cuando llegue el momento. Ya se me ha hecho costumbre que empiecen a especular cosas, pero no, no, no. Cassandra no está embarazada. En el momento que nos dé Dios la bendición de tener un segundo hijo, yo voy a ser el primero en compartirlo con toda la gente que nos quiere y que celebra, pues, la unión de nuestra familia, ¿no? Pero no, por el momento, no le está. Mientras tanto, Cassandra ha dejado claro a través de sus redes sociales que, por el momento, su prioridad es su trabajo y no está esperando un segundo hijo. ¿Tendrás otro bebé? Le volvieron a preguntar. Es así que la esposa de Davis respondió de manera tajante. Quizás más adelante, cuando Milan tenga tres años o empiece el cole, este año está cargado de metas laborales y me estoy centrando en eso, empezó diciendo Cassandra. La empresaria enfatizó que prefiere tener otro bebé cuando su hijo esté un poco más grande y comprenda la responsabilidad de tener un hermanito menor. Además, me gustaría que Milan esté en una edad en la que entienda la responsabilidad o idea de ser hermano mayor, indicó Cassandra. Después de desmentir los rumores de embarazo, la hija de Jessica pidió a sus seguidores que dejen de especular sobre su vida personal. Expresó su incomodidad ante los comentarios relacionados con este tema y solicitó que eviten hacerlo en el futuro. Así que no, no estoy embarazada, por más buena vibra que tenga los comentarios, por favor dejemos de hacerlos, finalizó la empresaria. Por último, Cassandra Sánchez salió en defensa de su esposo cuando una seguidora cuestionó su papel como padre. Ante la pregunta sobre por qué Davis Orozco no colabora en el cuidado del niño, ella respondió contundentemente, insultando a la usuaria con su respuesta. ¿Por qué Davis no te ayuda con tu bebé? La labor de padres es de ambos. Fue lo que le escribió una cibernauta. Ante esta situación, Cassandra expresó su molestia y aclaró que su esposo no puede dedicar mucho tiempo a su hijo debido a sus frecuentes viajes laborales como cantante, llevándolo a diferentes lugares dentro y fuera del país. Davis siempre me ayuda con Milan. Desde que decidimos ser padres, fue él quien me dijo que era trabajo de dos, criarlo y cuidarlo bien. Su trabajo hace que tenga que salir de viaje por giras, pero aunque esté lejos, siempre es un papá súper presente. Dejen de pensar bobadas, le hacen mal al cerebro, contestó Cassandra claramente incómoda. Asimismo, en uno de sus últimos videos en redes sociales, los seguidores de Cassandra Sánchez de la Madrid notaron que no llevaba su anillo de matrimonio, lo que generó preguntas sobre si había algún conflicto con Davis Orozco. La hija de Jessica Newton aclaró que no utiliza el anillo cuando cocina, ya que le resulta incómodo, despejando así cualquier especulación sobre problemas en su relación. Le preguntaron ¿Por qué no se te ve con tu anillo? Y ella respondió Porque cuando cocino, me incomoda un poco, sobre todo cuando toca amasar el pan por 10 minutos. En resumen, Cassandra Sánchez ha dejado claro que prefiere concentrarse en su trabajo en lugar de tener más hijos. En medio de esta decisión, surgen conflictos en redes sociales, donde ella se defiende ante críticas sobre su papel como madre y el de su esposo Davis Orozco como padre. Aunque se aclaren algunos malentendidos, la incertidumbre persiste. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el intrigante mundo de la farándula peruana. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para no perderse ninguna actualización. Nos vemos en el próximo video con más chismes, noticias y secretos del espectáculo peruano. Hasta la próxima, queridos seguidores. ¡Gracias!